Les hemos comentado en este programa que Jessica, la amiguita del señor Ábalos, obtuvo un puesto público durante un año y medio y estuvo cobrando a cuenta de todos, la Jessy. Bueno, pues el gobierno ahora se niega a revelar el salario público que cobró esta señora, amiga de Ábalos, en Ineco. En fin. Y viajaba con él. Lo pagamos todos. Es que les estamos pagando todo. Es que es de una desvergüenza. O sea, viajaba con él, pero tenía como excedencias, por llamarlo de alguna manera. No, porque todavía no estaba, por lo visto, yo lo he leído hoy en la prensa, no estaba contratada todavía, pero claro, la tenían que meter en un séquito, pagado con el dinero del presupuesto, y tú tienes que decir que como séquito llevas a alguien en público, que trabaja para lo público. Yo he leído que trabajando en una empresa pública durante un año y medio, se escaqueaba todo esto presuntamente, y vamos, tenía todos los permisos. O sea, es que es todo tan obsceno. Es una vergüenza. Ellos han venido aquí a robarnos. Estos han utilizado un sistema político que tenemos nosotros establecido constitucionalmente, y lo han utilizado, bueno, pues para trincar y para llevárselo crudo, y para colocar a las amantes, para llevar a los negocios a los amigos, para asaltar el presupuesto. Pero de cosas asustantes. Pero es brutal. O sea, yo, de verdad, que es como si estuviéramos en una república bananera. Pero Arantxa, en pandemia de putas y en el Ramsés, si no ha pasado nada, no sé, van a subir el listón. No ha pasado nada ante lo más grave. No, no, y Pedro Sánchez no da un paso atrás. O sea, tú dices, no, no. O sea, cuanto más golfo es, el escenario al tío lo pone. O sea, es que están poniendo a todos los golfos. O sea, es que el currículum debe ser ser golfo, porque es que si no, no, trabajar para los demás no.